Perdido en mi ciudad Siento un vacío que nadie puede llenar Inmerso en la confusión Llegan recuerdos claros como un día de sol Habla mi corazón Ya que no puedo yo Las fotos de un pasado que no volverán Me ayudan cada día en esta oscuridad mental Momentos diluidos luchan por nacer Escribo letras sin sentido en cualquier papel Habla mi corazón Ya que no puedo yo Ay amor Solo me quedas tú Encarcelado en este ataúd Ay amor Me quedaré con tu olor Olvidaré mi nombre y quien es tu amor Mi cuerpo ya no dueño de su libertad Mostrado me rendío y ahora solo espero terminar Ayúdame cariño a no envejecer Soy dueño de mi vida y así debe ser La dignidad es lo último que quisiera perder Respirando en plenitud Se evapora la razón Recomporta tu calor Recomporta tu calor Y ese frío corazón Ya se apagó Ay amor Solo me quedas tú Encarcelado en este ataúd Ay amor Me quedaré con tu olor Olvidaré mi nombre y quien fuiste tú Ay amor Ay amor Solo me quedas tú Encarcelado en este ataúd Ay amor Me quedaré con tu olor Olvidaré mi nombre y quien fuiste tú Encarcelado en este ataúd Encarcelado en este ataúd Encarcelado en este ataúd Encarcelado en este ataúd